Muy buenos días, aquí voy a hacer un nuevo video donde voy a hacer machaca con huevo. Aquí tengo mi cazuela lista con aceite, aceite de mazola uso, es aceite regular. Y aquí tengo mi cazuela lista para cocinar. Los ingredientes que van a hacer para la machaca son un cuartelón de cebolla picadita, chile jalapeño picadito con semillas, un jitomate picado, un pedazo de chile campana o pepper verde, dos cebollitas de rabo y tres blanquillos batidos con sal y chile rojo en polvo y su pimienta. Aquí voy a guisar yo, los ingredientes son para hacer mi machaca es, aquí voy a poner mi cebolla para guisarla. Aquí está mi cebolla guisando, ¿sí? Ahorita voy a mover un poco la cámara, ¿verdad? Voy a dejar la cebolla. A la cebolla le voy a poner ahorita poquita pimienta. Sal al gusto se le pone, pimienta al gusto. Aquí está todo. Aquí en esta cebolla se le va a poner el chile, un chile jalapeño, como le llamen, donde sea, en México, donde sea. Aquí va el chile, ¿ok? Doradito, que se dore. Aquí se está dorando todo ya. Muy buenos días para todos en general. Gracias a todos los suscriptores, todos los que me apoyan. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por sus comentarios. Les agradezco a todos los que se siguen suscribiendo. Aquí está, ya. Entonces, ahora voy a ponerle la otra cebolla de rabita, ¿ok? Voy a ponerle el chile pepper. Aquí está. Todo lo ven, se anda poniendo aquí, ¿verdad? Hay que dejarlo que se dore para que huela muy hermoso. Aquí está dorándose todo. Ustedes le ponen su aceite más sola o del que gusten, a su gusto, ¿verdad? Ok. Aquí está todo ya. Aquí está mi blanquillo ya con el chile. Que de polvo que le pongo. Este polvito es del que le ponen al pepino, a la jícama. Le pueden poner chile de árbol, picoso, del que ustedes gusten. Eso va a ser ya decisiones de cada quien, ¿verdad? Aquí está oliendo, muy riquísimo. Todo esto. Aquí le voy a poner pimienta, poquita al gusto. Ok. No tanta. En mi video ya está cómo se coce la carne para la machaca y para el picadillo. Aquí está. Ahora le vamos a poner aquí el jitomate para que se dore también. Todo, ¿verdad? Voy a ponerle sal al gusto, sal de grano. Para que salga una machaca rica. Lleva dos cucharaditas de ajo, pero el ajo se lo voy a poner hasta el último. También ahorita se lo puedo poner, no sé qué, ¿verdad? Aquí está la cucharadita de ajo que se le pone. Aquí está, una cucharada. Para que agarre muy buen sabor todo aquí y huele a deliciosa la machaca. Hice muy poca machaca. Es para el video no más. Aquí está, está coliendo deliciosa. Aquí tengo mi poca carne que aquí está la carne. Le voy a agregar pimienta a la carne al gusto de ustedes, ¿verdad? Así. Ya se está dorando muy. Huele riquísimo. El ajo es muy importante en las comidas para que dé muy buen sabor. ¿Verdad? Eso. El ajo hace que las comidas sepan muy deliciosas. Yo uso mucho ajo. El ajo es tan saludable como la canela. Se da cuenta que fuera un antibiótico para desinflamar hasta las articulaciones del cuerpo. Igual que la cebolla. La cebolla es riquísima para todos los dolores. Aquí está. Aquí voy a agregar yo mi carne. Aquí, miren. Ok. Aquí le voy a poner poca pimienta más, ¿verdad? Para que tenga un buen sabor. Oh my God. Aquí está ya, ¿verdad? Grande, sí. Aquí está dorándose ya mi machaca. Ahorita voy a probar para mirar cómo yo compré dos libras de carne deshebrada. Se cose, se desmenuza muy bien. Yo trato de picar todo, todo lo que se va a poner por el motivo para no agrandar tanto el video. Para hacerlo mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque no hay persona que no sepa cómo se pica el jitomatito, la cebolla. Todo hay que hacerlo con mucho amor, ¿verdad? Ahora voy a probarlo, ¿verdad? De sal. ¿Qué le falta? Pimienta, algo, no sé. Me falta un poquito de sal. Aquí dos cucharaditas de ajo, recuerden, ¿ok? Dos cucharaditas. Para que agarre un sabor muy delicioso. Esta machaca ya va a estar, va a salir deliciosa, en realidad, está riquísima. Ahora vamos a agregar aquí los tres blanquillos que le puse. Aquí. ¿Ok? Miren. A blanquillos se le pone rojo para que salgan más bonitas las cosas. Porque no da sabor, da color. Entonces, aquí está. aquí lo vamos a dejar ya. Miren cómo está. Miren cómo está quedando la machaca con huevo. Con unos frijolitos. Unas papitas guisadas, ¿verdad? Nosotros la podemos acomodar como ustedes gusten. Esa es decisión de cada persona. Yo hago nomás esto, ¿verdad? Como yo cocino. ¿verdad? 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 Aquí está ya Parece que le hace falta un poquito de aceite Para que se dore muy bien Miren que hermosa está quedando la machaca Muy sabrosa Ustedes la pueden hacer para la comida Para el desayuno Para lo que a ustedes les guste Esto verdecito que se mira Son las cebollas de rabito Que hace que siempre Y el chile Campana o pepper Como a ustedes les gusten decir El chile jalapeño Parece que En México le dicen Ay no sé Ya ni me acuerdo como le dicen en México ¿Verdad? Como se llame nomás Ya ustedes lo conocen No pueden poner con semilla Sin semilla Esa es decisión ya de ustedes Cómo lo van a hacer ¿Verdad? Miren aquí Cómo quedó ya la machaca Ahorita voy a probarla A ver qué le hace falta Va a estar un poco bravita Por el motivo de que Le puse chilito con semilla A veces se pone con semilla O sin semilla Esa es la decisión ya de cada persona Si tienen niñitos Pues no le pongan chile ¿Verdad? Nomás así Con sus huevitos Nomás que tenga un sabor muy rico Esto Ahorita voy a probar Qué es lo que le hace falta ¿Verdad? No le hace falta nada Ya está mi machaca lista Este es el video Espero que les guste Que me sigan apoyando Cómo les gusta la comida Cocinando con concha Bueno esto es todo Este es mi video De la machaca Ya está todo No le hace falta nada Así como lo hice Todo quedó muy bien Bueno muchas gracias Un beso Un abrazo Adiós Y hasta luego Adiós